Nosotros no tenemos impuestos provinciales por las tarifas de los servicios públicos. Aspiramos que allí donde hay impuestos o tarifas municipales, hagan lo mismo. Lo va a haber pedido el presidente, lo pide el gobernador. En el caso de Neuquén Capital, en la tarifa de energía eléctrica, se está cobrando un sobrecosto que no tiene nada que ver con el costo de la energía eléctrica de más del 30%. Si el Poder Concedente, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Durante de la Ciudad de Neuquén consideran a efecto de preservar y resguardar las finanzas públicas municipales que tienen que seguir cobrando ese 30%, no lo pueden hacer más a través de la boleta de luz porque no tiene nada que ver con la boleta de luz.